Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si no te comienzas de niño, si no te comienzas de niño, si es así Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé Si no te comienzas de niño, si es así, yo sé